Hoy vamos a realizar una práctica sobre migraciones en España en los años 1971 al año 80. Antes de empezar a hacer estas prácticas necesitamos saber una serie de términos. ¿Qué es la población? Por población hacemos referencia habitualmente al conjunto de seres humanos que hacen vida en un determinado espacio geográfico o territorio. Es decir, suele referirse a la población humana. ¿Y qué es la inmigración? Es un movimiento de población que consiste en dejar el lugar de residencia para establecerse en otro país o región. Generalmente este movimiento es debido a causas económicas o sociales, como la inestabilidad política. ¿Qué es la inmigración? Es un movimiento de población que consiste en la llegada de personas a un país o región diferente de su lugar de origen para establecerse en él. A continuación vamos a resolver la primera cuestión. En la década de 1971 al 80, ¿qué comunidades autónomas tienen valores inmigratorios superiores a 101.000 personas? ¿Y cuáles tienen valores inmigratorios superiores a 101.000 personas? Encontramos que las comunidades autónomas que tienen valores inmigratorios superiores a 101.000 personas son Aragón, Galicia, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla-León y Andalucía. Y las comunidades autónomas con valores inmigratorios superiores a 101.000 personas son País Vasco, Comunidad Valenciana, Madrid, Islas Baleares y Cataluña. B. Explique las causas principales por las que se producen los resultados que muestra el mapa. Las causas de los resultados que muestra el mapa es el desplazamiento entre las distintas provincias de España, desde las áreas rurales a las urbanas. Este es uno de los fenómenos geodemográficos de mayor importancia de los últimos tiempos. El proceso de industrialización y urbanización será el causante de las migraciones interiores. Las provincias más beneficiadas por la afluencia de inmigrantes fueron Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco. En las zonas de origen como Castilla-León, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía Oriental, se produce un descenso de población, envejecimiento de la estructura y la caída de la fecundidad, envejecimiento de los recursos humanos y una reducción de las actividades económicas. ¿Cambia sustancialmente la situación desde la década representada hasta la actualidad? ¡Explíquelo! Las diferencias entre los dos mapas son significativas. En el mapa de la actualidad no hay ninguna provincia con un crecimiento superior a 25.000, ni tampoco se observa un crecimiento negativo inferior a 10.000. En los últimos años, las migraciones interiores han variado en intensidad y en comportamiento geográfico. Se amplían las provincias con saldos migratorios positivos y se pierde la polarización en los lugares de destino. El éxodo rural es sustituido por los desplazamientos de población entre diferentes centros urbanos, como las capitales europeas.